Palabra y Vida Con el Padre Manuel Horta, desde Sevilla En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el martes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Este martes de la decimoséptima semana es 30 de julio. Y en este día la Iglesia celebra la memoria de un santo antiguo, de un santo de la antigüedad. San Pedro Crisólogo, que nació en Italia en torno al año 380, pero no conocemos exactamente la fecha. Incluso tenemos pocos datos biográficos precisos, porque su primer biógrafo, a pesar de que él es un santo de los siglos IV y V, su primer biógrafo es del siglo IX. Parece que nació en la ciudad de Ímola, en Italia. Allí se hizo sacerdote y posteriormente, en torno al año 424 o 425, fue elegido obispo de Rávena. Una sede episcopal importante, y que rigió como buen pastor aquella diócesis de Rávena, y que fue un gran predicador de la palabra de Dios. Deja una serie de obras escritas de Cristología, en las que él se ocupa sobre todo del misterio de la encarnación, y se opone a las herejías relativas a esto. En torno al año 448-49, escribió una carta a Eutíques, en Constantinopla. Eutíques había sido condenado por el patriarca, y el bueno de Pedro Crisólogo, le invita a someterse al juicio del obispo de Roma, que era León I. Para convencerle, le escribe a Eutíques que el bienaventurado Pedro, se refiere al apóstol San Pedro, sigue viviendo y presidiendo en su sede episcopal, es decir, Roma, y ofrece a los que la buscan la fe verdadera. Eutíques había sido condenado por negar la divinidad del Espíritu Santo. Murió probablemente en torno al año 450 o algo después. Y digamos que su nombre era Pedro, y ese sobrenombre de Crisólogo se le puso más tarde. Crisólogo significa palabra de oro, igual que al conocido santo padre de la iglesia, se le llamó Juan Crisóstomo, boca de oro, por ser muy buen predicador. A este Crisólogo, palabra de oro, precisamente por lo mismo, por ser un gran predicador. Como estamos en la Radio de la Virgen, en Radio María, digamos que él fue un verdadero precursor de la mariología. Pedro Crisólogo es un santo padre de la iglesia. Y además, por la altura de sus escritos, que reflejaban su predicación oral, también ha sido declarado doctor de la iglesia. Pues bien, él aceptó plenamente la doctrina del concilio de Éfeso, que declaraba a María Teotocos, madre de Dios, y supo desarrollar sencilla y claramente esta doctrina. Evitó, eso sí, la expresión madre de Dios, Mater Dei, o Dei Genitrix, porque en Italia le parecía que tenían un regusto demasiado pagano, donde había dioses y diosas que eran madres de otros dioses. Pero sí utilizaba el vocablo griego, Teotocos, como más preciso. Le gustaba hablar de la madre del Señor, y también le llamaba la Virgen, y también Domina, la Señora, pero como digo, totalmente fiel a la doctrina del concilio de Éfeso. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos con la lectura del capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Hoy tomamos los versículos 36 al 43, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Comienza el Evangelio de hoy con esta afirmación de San Mateo. Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Está en Cafarnaún. Dejó la gente y se fue a casa. De nada hubiera servido que el Señor hubiera continuado más tiempo con la gente. La conversión de los hombres no depende de las horas. No depende de eso. No depende ni siquiera de los esfuerzos del apóstol. Depende de la gracia. Depende de la acción de Dios. El apóstol siembra, pero es otro el que da el crecimiento. Otro el que riega. Quizás otro también el que coseche y se alegre de la buena cosecha. El Señor envió a sus apóstoles a sembrar, sabiendo que no siempre iban a ser ellos los que recolectaran. Lo harían otros. No importa. Jesús siembra la palabra de Dios, pero luego se retira. Se retira a la casa. ¿Por qué? Porque es el tiempo de descansar. Los seres humanos están sometidos a ese doble ritmo. Trabajo y descanso. Actividad, pasividad. Oración, acción. Contemplación, misión. No podemos hacer lo mismo que Dios, que actúa siempre, continuamente, porque, como dice el Salmo, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Nosotros necesitamos ambas cosas, dormir y reposar. Por eso debemos aceptar unos días de descanso, de vacaciones, sin complejos, sin remordimientos. También el Señor supo en cada momento, cuando había llegado la hora de dejar a la gente y volver a la intimidad de la casa. Y allí, en la intimidad de la casa, descansar. Y allí, dormir. Y allí también, orar. Porque eso tiene nuestro hogar. Es el lugar del descanso, lugar del sueño, del reposo. Es el lugar de la convivencia con la familia, con los íntimos. Y es también lugar de oración. No en vano. La familia es iglesia doméstica. Y el santuario de la familia es el hogar. Es la casa. Un hogar, una casa, que no está construido principalmente de ladrillos, de acero, de vidrio. Un hogar, un hogar, se edifica con amor, se edifica con entrega, se edifica con grandes dosis de sacrificio, de renuncia propia, de olvido de sí mismo. Así se edifica un hogar. Y cuando vemos tantos fracasos familiares, no podemos sino sacar como conclusión que no se ha entendido en qué consiste el verdadero amor. Ni se ha entendido el sacrificio como argamasa que mantiene unidos y cohesionados en el amor a los miembros de la familia. Jesús dejó a la gente y se fue a la casa. Eso sí, en la casa convive con los suyos. En este caso también con sus apóstoles que se sienten en libertad para importunar a Jesús y preguntarle acerca del sentido, del significado de las parábolas. Le preguntaron en concreto sobre la parábola de la buena semilla y de la cizaña. Una parábola que escuchábamos en el Evangelio de hace algunos días. Jesús no se queja por la importunidad. Ahora el tono de su enseñanza es bien distinto. Ahora no les va a hablar en parábolas, sino desvelando el sentido de las parábolas. Eso sí, Jesús adopta una perspectiva peculiar en esta parábola. Recuerden que la otra parábola que explicó, que era la parábola del sembrador, él había adoptado una perspectiva moral para explicar la parábola. Había tratado de clasificar o dividir los hombres según el tipo de tierra que había en el campo del sembrador. Así estableció una tipología que explicaba por qué no todos acogían la semilla de la palabra de Dios y daban fruto en la misma medida. Para esta parábola por la que en el Evangelio de hoy le preguntan sus apóstoles, Él toma otro punto de vista, toma el punto de vista escatológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Señor aprovecha la parábola para explicar las realidades últimas. Es decir, lo que acontecerá al final de los tiempos, su segunda venida en la parusía, el juicio final. Todo esto es de lo que habla esta parábola en esta interpretación escatológica de la misma. Dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Siempre Él, en la parábola del sembrador, Él sembraba su campo con amor y con esmero, aunque no todas las semillas fructificaban de la misma manera. En esta parábola ha vuelto a sembrar con cuidado y esmero y ha sembrado buena semilla, aunque un enemigo vino de noche y sembró cizaña en medio del trigo. Por tanto, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, el mundo en el que viven los hombres, el mundo donde se desarrolla ese drama que es la historia de la salvación. Donde los hombres se ven de nuevo sometidos a la tentación como Adán y Eva en el paraíso. Eso sí, los hombres ahora tienen muy claramente ante ellos el verdadero árbol de la vida, que es la cruz del Señor, del que pende el verdadero fruto de la vida, que es Cristo Jesús, muerto y resucitado por su amor. A la vista de este fruto santo, de este fruto excelente del árbol de la vida, los hombres pueden hacer mejor elección al pie del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, este teatro donde se representa la eterna lucha que se repite en la historia de la salvación es el mundo. La buena semilla, dice Jesús, son los ciudadanos del reino. Así lo dice Jesús y no podemos corregir al Señor. Nosotros diríamos que son los ciudadanos del reino los hombres en cuanto que han sido alcanzados por el amor y la predilección de Dios. Han sido ungidos con la gracia santificante. Han sido hechos ellos mismos buena semilla. Que Cristo esparce por el mundo para dar testimonio ante el mundo de que el Padre lo ha amado a Él. Y lo ha constituido Señor y Juez. Y le ha entregado todas las cosas. Y ha puesto todo en sus manos. Y lo ha constituido Señor eterno y Rey universal. Todos los hombres son el regalo de su Padre. Porque particularmente los elegidos, los discípulos, son el regalo de su Padre. No los malvados. No los seguidores del príncipe de este mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Mientras que las cizañas son los partidarios del maligno. Y existen también esparcidos entre los ciudadanos del reino. En apariencia son exactamente iguales. En nada se diferencian en lo exterior. Los ciudadanos del reino también viven en este mundo. Porque como dijo su maestro. Por ellos ruego Padre. Tú me los diste. Pero ellos están en el mundo. Aunque no son del mundo. Las cizañas son pues los partidarios del maligno. Porque aunque parece que carece de toda lógica. El maligno también tiene más partidarios. Y los recompensa a sus partidarios. Con sufrimientos. Con dolores. Con tormentos. Jesús. Qué mal señor es el diablo. Que no premia a los que le sirven. Sino que los confunde. Y los castiga. Y los atormenta. Qué buen señor. Por el contrario. Es Jesús. Que sabe dar una recompensa eterna. A quien por su amor dé un solo vaso de agua fresca. A un pobrecito. Por ser discípulo suyo. A quien por su amor dé un solo vaso. El enemigo que siembra después del señor, del sembrador, es el diablo. Él siembra confusión. Él siembra la cizaña. Él siembra a sus partidarios. Y lo hace de noche. Y lo hace después del sembrador. En su actuación. El diablo no tiene ninguna iniciativa. Se limita a seguir detrás. Como puede. Una verdadera acción caricaturesca. Ridícula. La acción de Dios. Él va detrás de él. Y él siembra algo que es infecundo. Nunca da fruto. La cizaña no da ningún fruto. Absolutamente ninguno. Ninguno es estéril. Puramente negatividad. Puramente esterilidad. Así se conoce al enemigo cuando actúa. Así se conocen sus obras por su esterilidad. Solo produce dolor y sufrimiento. Son las envidias entre los hombres. Los rencores. Los odios. Son los celos. Así es la relación entre los hombres marcada por la influencia diabólica. La cosecha, dice Jesús, es el final de los tiempos. El final de los tiempos será un momento de verdad. Donde lo que hasta ese momento no ha sido más que germen, que semilla, se convierte ahora en fruto granado y se discierne perfectamente lo que era una planta buena de lo que era una planta mala. Porque sembrados así difícilmente se distinguen el trigo y la cizaña antes de granar el trigo. Parecen semejantes. Por eso la tarea de pretender arrancar la una, la cizaña, es peligroso para el otro, el trigo. Porque antes de la cosecha se parecen. Después es imposible confundirlos. La esterilidad o la fecundidad. La pobreza o la abundancia. La inutilidad o el carácter práctico. La cosecha es el final de los tiempos. El momento de la verdad. Y los cegadores son los ángeles. Los ángeles son los enviados de Dios. Instrumentos al servicio de su voluntad. Poderosos ejecutores de sus órdenes, como les llama la escritura. Al final, en la cosecha, la cizaña se arranca también y se echa al fuego. Se distingue perfectamente del trigo porque no tiene ningún fruto. No hay posibilidad de confusión, pues al final de los tiempos será exactamente lo mismo. Los ángeles ejercerán ese terrible ministerio de ir separando a buenos de malos. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. Entonces el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad. Todo el mal y los malos serán arrancados totalmente. Perecerán en el horno de fuego, que es eterno. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Allí será la desesperación. Porque no habrá vuelta atrás. Porque no habrá posibilidad de rectificación. No habrá posibilidad de arrepentimiento. La suerte estará echada. Solo quedará el llanto, pero no un llanto de amor, de compunción, de compasión. Sino un llanto de odio, de fracaso. Un rechinar de dientes, de despecho. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ese será el premio. Transfigurados en Cristo. Como un día Moisés y Elías aparecerán en el tabor con Jesús. Los celebraremos dentro de pocos días. Y termina el Señor esta enseñanza a los suyos. El que tenga oídos, que oiga. Mandato que el Señor los da también a nosotros hoy. Que los colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta. Un programa que dirige el Padre. Un programa que dirige el Padre. Gracias.